La gente compra el Duster para andar en la ciudad, para ir al supermercado, para hacer sus cosas. Y un Duster en la ciudad es como un pájaro en faulada, si lo liberan es a lo que es. Ahí es donde entramos nosotros en acción, pasamos a buscar el Duster por la casa, la llevamos a la montaña, a los caminos de tierra, que se embarre, que se ensucian. Yo prefiero agarrar cuatro o cinco para pasearla bien, bien paseada. Y acá la gente puede sacar mi número, me llama cuando quiere y yo paseo su Duster. Cuando necesité un asistente, puse en el diario, busco joven amante de conducir en libertad. Bueno, vino él, el único que vino. Porque el otro día lo enganché haciendo cualquier gansada ahí adentro y va a esperar unos días más. Cuanto pueda me abro sol. Mi sueño es un parque temático. Se mete en el agua dos climas, nieve y lluvia. Esto es mundo Duster. Se me ocurrió un shingle para toda esta movida del Duster y dice Duster, Duster, es lo mejor que hay. Y tengo a seguir. Él está contento de lo que es feliz. ¿No? ¿Soy chichi? Sí. Sí. No, 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 pero tengo todos los turnos tomados. No, no, imposible. Encontré mi laburo. Esto es lo que sé hacer y lo que quiero seguir haciendo. Y cuando pasé un Duster, mi gym interno está feliz. Siento una libertad increíble. No, 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 no. No, 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 no.